¡No puedo creerlo, chicos! ¡Nos vamos a casa! ¡Venga, vamos! Yo me quedo. Debo detener a Kay. No puedo dejarlo escapar. ¡Debemos irnos, chicos! ¡A por él! ¡Al suelo! ¡A por él! 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 ¡Al suelo! ¡A por él! ¡A por él! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! ¡Necesito rápido! ¡Lo veo! ¡Vengo! ¡Tengo un problema! ¡A cubierto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Creías que te abandonaríamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Será mejor que os pongáis cómodos! Queda un buen presto hasta la tierra Gracias por ver el video